El Partido Arena pretende dar un giro a su conducción para lograr más escaños en las próximas elecciones de diputados, más alcaldías y por supuesto sacar al FMLN de la presidencia de la república. Es por eso que algunos areneros creen fielmente en esta contienda política interna y le apuestan llegar a la dirección del partido de derecha. Es por eso que inscribieron planillas. Edwin Zamora dice que su visión es a largo plazo y mejorará lo que hizo su antecesor. Mauricio Interiano también tiene su propuesta para los areneros. Hugo Barrera es quizá el político de los que participan en esta contienda interna con más experiencia y amigo personal del fallecido y fundador de Arena, Mayor Roberto de Aguizón Arrieta. El grupo de personas que me acompañan en esta planilla, en primer lugar están totalmente determinados a hacer el más grande esfuerzo de trabajo político en todo el territorio para que podamos recuperar el poder en el más corto plazo posible, arrancando con las elecciones del 2018. En los próximos días se iniciará una gira por los 14 departamentos para buscar apoyo porque el 28 de agosto los areneros llevarán a cabo sus elecciones internas. Alberto Uribe, Telenoticias 21.